Que ya estemos aquí es un buen primer paso para afrontar este flagelo. Como ustedes saben, estas no son condiciones que provocamos, sino que heredamos y que ahora debemos enfrentar y lo estamos haciendo. Hemos movilizado recursos efectivos, logística, hemos realizado de enero a mayo del 2022 más de 463.000 operativos en las distintas provincias del país. Hemos intensificado nuestros niveles de colaboración con países claves en esta lucha como Estados Unidos, Israel, Colombia, entre otros países. También hemos reforzado nuestros protocolos de intervención en los distintos centros penitenciarios y estamos atentos a los pasos importantes que deben darse próximamente en la Asamblea para la aprobación de la ley para el uso progresivo de la fuerza. Pero basta por ahora entender la vital relevancia que en este y muchos otros aspectos tienen particularmente los municipios. Para empezar, los municipios son los organismos del poder público que mejor conocen su territorio. Nadie los recorre más que ellos. Nadie conoce más la comunidad que ellos. Por lo tanto, si ellos no están involucrados también, directa y activamente en la problemática de la seguridad, perderíamos un gran aporte y un gran aliado en esta cruzada. Que no se nos malentienda. No se trata de un desplazamiento de responsabilidad. Pues todos aquí tenemos muy claro que en materia de mantenimiento del orden público, principalmente en lo que tiene que ver con la represión del delito, el Estado y la Policía Nacional son los que tienen la responsabilidad, tal como lo señala el artículo 158 de la Constitución, así como toda la normativa conexa. Esta guerra no podrá ser ganada únicamente desde la represión del delito, sino sobre todo desde la prevención y la coordinación. Y en eso, y en todo, el rol de ustedes es fundamental. La seguridad ciudadana es un bien público que nos impone el desarrollo de esquemas de corresponsabilidad y de cooperación. Una gestión compartida entre los distintos niveles de gestión y de administración pública, así como entre diferentes segmentos y grupos poblacionales, garantiza mayores probabilidades de éxito. En materia de prevención, el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad tenemos que actuar como un solo puño, de forma integrada y cohesionada. La seguridad no se logra solamente con el fortalecimiento de la Policía Nacional o con la creación de policías metropolitanas o municipales exclusivamente, sino a través de una planificación con una visión integral que busque abordar los problemas más agudos y estructurales, reducir factores de riesgo y fortalecer factores de protección.